Amigos míos, 24 de diciembre y como pueden ver está todo en silencio No se oye ningún ruido, ni parece que estemos de fiesta amigos Ahí está amigos para toda la banda que nos siguen en el canal saludito Esperando que se agrade nuestros videos que subimos día con día Y ahí estamos al millón Amigos míos, les presento mi nuevo subwoofer Hoy andábamos chachareando y pues miren lo que nos hallamos en el mercadito Esta es la chachara sondiera amigos 8 pulgaditas Ya tenemos competencia a este Ahí está amigos Es el nuevo subwoofer que hemos adquirido ahorita en esta ocasión No sabe la parte de atrás como es Ahí está amigos El modelo no se alcanza a ver bien como tal Para tener una serie Marca 1, 24, 4, 9, 56 No sé qué modelo sea Ahí está amigos Este subwoofer, trae lo que es una bobinita Más o menos la del tamaño de la que tenemos aquí en casa Y la verdad se defiende muy bien Vamos a echarle competencia Ya luego vamos a echarlos a pelear A ver qué tal reacciona quien gana Como pueden ver trae doble imán El imán de atrás es muy pequeño Pero se defiende Lo trae un poquito más corto este El otro lo trae más ancho Pero pues la potencia imagino que es la misma Ahí está amigos Este como pueden ver trae una plaquita Una plaquita en la parte de atrás Se supone que esta plaquita Lo que hacía o su función Tengo entendido que era para que a la televisión No le diera, no le pegara lo que es el imán Y no hiciera la pantalla de colores Como pudieron ver algunos Cuando le pasaba su imán en la pantalla Se veía como de color, como que cambiaba Pues según esta plaquita es para eso Tengo entendido, no estoy bien seguro Correjanme si la estoy regando En cuestión de las frencillas Está muy bien Están funcionando todas Igual su conexión Donde van este Ya directo a la bocina Pues igual están completas Si están jalando El buffer como pueden ver está completo Su cono se ve bien Se ve agradable por la parte de dentro No tiene fuga de aire Pero ahí tiene unos hoyitos Y se alcanzan a ver Y lo que es la parte de enfrente Pues está maltratadita Pero pues lo de menos Mientras se escuche y jale bien Lo que es el cono Trae hasta una pequeña Despegada No sé este Que tan profundo esté Pero lo de menos Ahorita le vamos a colocar Tantito resistor que tenemos por aquí Y va a quedar como nueva Así es que Amigos míos Vamos a darle una manita de gato Amigos míos Así es como ha quedado la bocina Y ahorita le ponemos una pasadita de resistol En todo lo que es su cono Ya que sé que le vamos a despegar Lo que es el exceso que se le quedó Aquí en la orillita De la suspensión Vamos a dejarlo lo más limpio que se pueda Como pueden ver Le dimos una pasadita Este Grande Para que Pues haga Mejor refuerzo Lo que es este El conito Y este Y que pues no se siga dañando Como pueden ver Ya se estaba haciendo feo Y estaba maltratada Después de esto Vamos a pintarla Ya sea negra O la pintamos como Color naranjita Porque me gusta mucho Color naranja No se puede pintar Color naranjita O una sola De cual se nos atraviesa Si no es que A ver que me las hacemos Como les comento Este subwoofer Trae una bobinita Como de Dos pulgadas y media Más o menos Del tamaño de la otra Pero yo siento Que este se la va a matar Al otro No se Audito de un sonidero Si si se ve Que esta Está por telones Está bien No estoy bien seguro Amigos Pero creo que este Subwoofer Es del Del modelo G88 De Sony Disculpen Que la estoy desregando Pero No estoy bien seguro Pero creo que si He visto el subwoofer Que trae ese Ese modelo Y este Creo que no lo pones bien Pero He visto Y creen que es Más o menos Parecido a este No se si es este Pero Ahí esta 287 No se que numero Si es o por que Dice Ahí esta Ahí esta amigos Vamos a subirle Un randito A la musica Para que vean Que tal Que tal este Responde Esta rola Es una de las rolas Que patea Chido Da un bajo Bonito Escuchen Vamos a subirle Por aqui Tantito Esperemos No nos cobren En el copyright Ya que no tenemos Derecho de autor Ahí por este Le aviso a la banda Para que Uno se sorprenda No metieran ahí Joder el video Esta amigos Vamos a seguirlo Limpiando Escuchen Que si en mi casa Soy feliz Que si en la niña Se oye Que les importa Usted que aporta Tentando compitir En tus ojos Que una vez Comida Cuando está en su pie Y tu la Este está contra mi Que mal me se puede Así Otra vida Brunta La vida Es corta Pero si piensan Que por esto Puede parar Pues se equivoca No nos para Dios mio Amigos nuestros No nos habíamos dado cuenta Que le quitamos Este El bajo A reproductor Como pueden ver Y se sabe No nos para Dios mio Vamos a activarselo Para que vean La reacción Ahí está Vean lo que hizo La parte del medio Vieron que le coloque Resistor Y por la potencia Que está haciendo Ya lo voto Aquí se vamos a acomodar Y le vamos a bajar Un poquito Para que se empiece a acercar Y que te Quede agradable El buffercito Ahí está amigos Algo De lo que tenemos ahorita Por ahí tenemos Varios videos más Esperemos Esperemos Que les agrade Nuestro contenido Vamos a dar Una limpiadita A la bocina Y este Para que se vea mejor Y aquí le vamos a arreglar Un tantito Para que ya se Quede firmes Y para limpiar Tus bocinas Compra toallitas Para que No le lastime Su carita Lo que les comentaba De la toallita No era broma Ya amigos Ahí será Para que vean Que tal quedó El subwoofer Ya quedó chido Chido 4000 Ahí está Ya se vea agradable Ya no falta que seque Veamos una pintadita Y chulada La verdad Ya nomás Le vamos a dar Una limpiadita Con este La toallita Que tenemos por aquí Una toallita húmeda Y este Ya para que se vea Todo el subwoofer Amigos nuestros Así es como quedó El subwoofer Ya nada más Vamos a dejar A que se seque bien Lo que fue el pegamento Y este Y ya quedó Al cien Este subwoofer Amigos Ya lo habíamos visto Anteriormente Bueno Aquí en el mercado Pasamos pues Ahora sí Que cada fin de semana Ya lo habíamos visto Desde Wuhan Anteriormente Y este Pero La verdad Está un poquito caro Y este Y ya ahí se quedó Hasta que Ahorita volvimos A preguntar El de hoy Y vean Nos lo dejaron Barato Y están Se defiende muy bien Muy bonito Ya le dimos Una limpiada Esto de aquí Como pueden ver Ya es pintura En sequita De aquí le vamos a dar Por una Una chacniadita Con este Con algo brillante Para que no se vea opaco Ahí está amigos Ya no pudimos hacer Más por la bocina Ya este De una transforma Ya quedó Lo más arreglada Que se pudo Ya Como les comento Después le vamos a hacer Este Una pintadita Aquí en lo que es Este El cono Lo que la parte De atrás Al igual A lo mejor Se ve igual Pero si Ya lo limpiamos Al igual En la En lo que La araña Le pasamos Este tantito Un trapito Bueno Lo que es Las toallitas Para limpiar Toda la La pelusa O O de la araña Que tuviera por dentro Ahí está Ya se ve limpio Bueno Lo que cabe Y como les comento Ya después Le estaremos Este Pintando A ver Que tal Que tal queda Y vamos a colocar Una arcacona A ver Cual se escucha Mejor Si esta O la otra Amigos míos Un video Entre si Cortito De volada Para la banda Que nos siga En el canal Pues deseándose La pasen Este Una muy bonita Navidad Hoy Y este Pues esperando Todos Sus deseos Se les cumplan Este nuevo año Y ahí está Amigos Ya luego Les vamos a hacer La prueba Este Ahora si Que con Con el cajoncito A ver Que tal Se desempeña Así es Que Un abrazo Para todos Una feliz Navidad Y que se la Pasen De lo mejor Y que se la Antes de irnos quiero mandar un saludo para mi compadre, el famosísimo Esteban, mi compadre Guavardo que siempre anda viendo nuestro contenido, saludote para ti compadrito y ahí estamos Ahora sí, vamos a ver Gracias por ver el video.